Un sitio web es un espacio virtual en internet, se trata de un conjunto de páginas web que son accesibles de un mismo dominio o subdominio. La red es muy amplia, la información se conoce como World Wide Web. Además, los websites están inscritos en códigos HTML y para poder acceder a ellos es necesario un navegador como Internet Explorer, Google Chrome, Opera Mini o Firefox. ¿Dudaste, verdad? Es un conjunto de páginas o documentos de temática relacionada que se encuentran alojados en internet. ¿Entendieron, verdad? Cada sitio web tiene una página de inicio, que es el primer documento que el usuario ve al entrar al sitio. Un sitio web puede contener una combinación de gráficos, textos, audios y otros materiales estáticos o dinámicos. Una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un nombre asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de archivos llamados páginas web. Si comparáramos un libro, un sitio web sería el libro entero y una página web sería un capítulo de ese libro. Al igual que un libro, te desplazas a través de varias páginas para ver el contenido de un capítulo. El índice de los capítulos del libro sería equivalente al mapa del sitio web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!